Miren, hermano, fíjense usted que en el versículo 13, desde el versículo 13 en adelante, van a encontrar a Jesucristo hablando con sus apóstoles y van a descubrir que los apóstoles, la gente, la gente estaba perdida, la gente no sabía quién era Cristo. Y ante la pregunta que le hace Cristo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Verá que la gente va a dar respuestas distintas. Eso fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia, porque la gente no estaba clara, estaban enseñando mentiras, cada uno enseñaba lo que le daba la gana, lo que creía, pero no estaban enseñando la verdad. Pongan cuidado. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién era Jesús? Vean la respuesta y ustedes me dicen si estaban en lo cierto o estaban equivocados. Hablaban sobre Jesús, como los protestantes. Aquí está el retrato mismo de los protestantes. ¿Y por qué Cristo fundó la iglesia? Porque cada protestante va a decir lo que a él le da la gana. Si habla de Cristo, pero equivocadamente. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. ¿Jesús era Juan Bautista? Pero había un grupo de gente que hablaba sobre Jesús. Predicaba que Jesús era Juan Bautista. Aquí está el error. Vean que la gente estaba equivocada, como los protestantes. Cada uno dice sus propias mentiras. Hablan de Cristo. Jesucristo es Juan el Bautista. Están hablando de Jesucristo, pero están enseñando mentiras. Otros. Otros, Elías. Jesucristo no es Juan Bautista. Esa secta está equivocada. Jesucristo es Elías. Cualquier persona inteligente se da cuenta que también esos están equivocados. Jesucristo no era Elías. Otro, a ver, ¿quién es otro por allá? Otra secta que salga por ahí. Y otros, Jeremías. Otra secta dice que Jesucristo era Jeremías. Dese en cuenta que no hay capacidad de conocer la verdad. Uno que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. O alguno de los profetas. El que más se acercaba, alguno de los profetas. Así están los protestantes. Hablan sobre Jesucristo, pero enseñan mentiras. Cuando Jesús ve que están enseñando sobre Él, están hablando, predicando sobre Él, pero están enseñando mentiras. ¿Qué decisión toma? Le pregunta a los discípulos. Él les dijo, Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? En medio de tanta confusión, hay uno que está claro. Pedro, pongan cuidado. Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten la diferencia en la respuesta. Uno dice que era Juan Bautista. Error. Otro que Elías. Error. Otro que Jeremías. Error. Otro que alguno de los profetas. Error. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Se dan cuenta que Pedro tenía la verdad? No podemos decir que todos tenían la verdad. Es que todo el que hable de Cristo tiene la verdad. No todo el que hable de Cristo tiene la verdad. Teológicamente aquí la Biblia está diciendo que no todo el que hable de Cristo trae la verdad. Porque algunos hablaban de Cristo y decían que era Juan Bautista. Eso no es verdad. Otro que era Jeremías. Eso no es verdad. Otro que era Elías. Eso no es verdad. Otro que alguno de los profetas. Eso no es verdad. Vean que las sectas hablan de Cristo, pero no traen la verdad. A pesar de que hablan de Cristo. Y por eso hay tantas sectas. Aquí está dibujado. Que hay personas que hablan de Cristo. Pero uno solo, Pedro, el que Cristo dejó como encargado de la iglesia. Tiene la verdad en medio de tanta confusión. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese sí tenía la verdad. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ahí es donde Cristo funda la iglesia. En esa persona de Pedro. Porque tiene la verdad. Ahora escuchen. Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón. Esta palabra me gusta. Pero tiene atención. Otra vez. Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres. La palabra. Bienaventurado eres. Todo aquel que predique la verdad. Es bienaventurado. Todo el que predique la mentira. No es bienaventurado. Todo el que tenga las ideas claras sobre Jesús. Y que no engañe a la gente. Bienaventurado. El que enseña mentiras como los protestantes. No es bienaventurado. Bienaventurado. Es la diferencia. Entre una cosa y la otra. Hay de aquellos que dicen que es lo mismo. No hay peor ciego que no quiera ver. No hay peor sordo que no quiera oír. Sigue. Bienaventurado eres, Simón. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló la carne ni la sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la Biblia está diciendo que Dios Padre. Le ha revelado la verdad a Pedro. Cuando hay tanta confusión. Dios manda la verdad. Dios envía a un hombre que diga la verdad. Y ahora escuche lo que Jesús le dice a Pedro. Pongan cuidado. Atención. Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Pregunto. Si Jesús lo llamó Simón. Bienaventurado eres, Simón. Repita lo que dice. Bienaventurado eres, Simón. Si Pedro no se llamaba, Pedro se llamaba Simón. Ahora Jesús viene a cambiarle el nombre a Pedro. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué no le dice? Ahora yo te digo que tú eres Simón. Debería decirle. Ahora yo te digo que tú eres Simón. Porque Jesús dijo, Pedro dijo. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro. ¿Pero por qué le dice que es Pedro? Se equivocó. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús tenía que decirle. Y ahora yo te digo que tú eres Simón. Porque antes le había dicho bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón. Que me responda cualquier protestante. ¿Por qué aquí le dice Simón, pase? Y ahora yo te digo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué no le dice Simón? ¿Qué le pasó a Cristo? Ahora yo te digo que tú eres Pedro. No. Se equivocó. Tenía que decirle. Y ahora yo te digo que tú eres Simón. ¿Por qué no le dice Simón? Los protestantes dicen que Pedro no significa piedra. Si no significa piedrita. Y yo me río. Le pregunto a un protestante. A esos que son teólogos que saben mucho. Pregunto. Si Jesucristo no quería decir que Pedro era piedra. ¿Por qué no le dijo? Y ahora yo te digo que tú eres Simón. Fácil, mire. Se lo traduco. Si los protestantes niegan que Pedro es la piedra que Jesús le dio dentro de la iglesia. Ahora pregunto. ¿Por qué no le dice? Y yo te digo que tú eres Simón. Y sobre esta piedra que es Cristo. No Pedro. Yo te digo que tú eres Simón. Vamos a aclarar los términos. Tú no eres la piedra. La piedra soy yo. Entonces yo te digo que tú eres Simón. La piedra no eres tú. Soy yo. Tú eres Simón. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Jesucristo no hizo así. Jesucristo dijo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y Pedro significa piedra. Y los protestantes dicen. Pero una piedra chiquita. Si es una piedra chiquita. ¿Con qué finalidad Jesús le cambia el nombre a Pedro? Que me explique. ¿Con qué finalidad le cambia el nombre? Tiene que haber una finalidad. Porque le acaba de decir Simón. Y ahora. Instante. Momentico. Seguido. Le dice. Bienaventurado eres Simón. Porque eso se lo reveló mi padre. Y no la carne. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué no le dice? Y yo te digo que tú eres Simón. Y sobre esta piedra. Que soy yo. Edificaré mi iglesia. No. Y le dice. Tú eres Simón. Bienaventurado Simón. Y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre. Y le pone el nombre de piedra. ¿Para qué le pone el nombre de piedra? Y luego dice. Tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca. Entonces lo protestante dice. Jesucristo no llamó piedra a Pedro. Y si no llamó piedra a Pedro. Dígame qué significa. Si era Simón. Algo no quería decir. Pero los protestantes no quieren escuchar. Se tapan los oídos. Para no oír que Jesús. Le cambia el nombre de Simón. A Pedro. Porque ellos no quieren entender. Que Jesucristo fundó una iglesia. Y a Pedro. Los encargados de esa iglesia. Y como ellos no pueden refutar la iglesia católica. Y como esa piedra que Cristo dejó. Ese Pedro que Cristo dejó. Ese jefe que Cristo dejó. Ese papa que Cristo dejó. Ese papa que Cristo dejó. Con la llave para gobernar a la iglesia. Ellos dicen. No, no, no. No queremos la iglesia. No queremos a Pedro. Entonces quitemos a Pedro. Como piedra. Quitemos a Pedro. Como papá. Como papa. Quitemos a Pedro. Como jefe. Nos ponemos nosotros. Como jefe. Quitamos la iglesia. Que Cristo fundó. Y fundamos nosotros. La propia iglesia. Ay. Qué frescolita. No. Y que se llaman cristianos. Y dicen que vienen de Cristo. Pero lo que dice Cristo. Lo quieren destruir. Y como sabemos que si. Jesucristo quiso cambiar al nombre de Pedro. Y que no fue casualidad. Que Jesucristo se equivocó. Primero no se equivocó. Porque nadie hasta ahora se llamaba Pedro. Entonces. Él no se iba a equivocar con otro nombre. Si nadie se llamaba Pedro. Hasta ahora él está inventando.